Hola a todos, hoy os traemos las 3 mejores máquinas de magnetoterapia del mercado para ayudaros con vuestra compra. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en nuestra web de comparativas oficial Compra con Altolo, en la que comparamos casi todos los productos del mercado para ahorrarte tiempo con todo lo que necesites. ¡Ahora sí que sí, comenzamos! En nuestro top 3 de hoy encontramos la máquina Globus Magnum L. Su precio actual ronda los 300 euros. Globus es una empresa líder mundial con más de 30 años de experiencia en la producción de equipos electromédicos portátiles. Su modelo Magnum L solenoide flexible es un dispositivo de magnetoterapia diseñado para ser sencillo y eficaz. Cuenta con 8 programas preestablecidos, ideales para tratar fracturas y patologías como la artrosis. Sus solenoides flexibles permiten una colocación precisa en diferentes áreas del cuerpo. La magnetoterapia en general busca recargar y regenerar las células, y este dispositivo no es la excepción. Además, viene con una bolsa solenoide flexible, fuente de alimentación y un manual de uso. Así que tratándose de la opción más económica de este vídeo, la verdad que tiene una gran calidad. Continuando con nuestro top 2 de hoy encontramos la máquina de magnetoterapia E-Tech MAG 2000. Su precio actual ronda los 350 euros. El MAG 2000 de E-Tech es un dispositivo de magnetoterapia con dos canales, con una potencia de hasta 300 gauss. Está diseñado tanto para uso doméstico como profesional. Cuenta con 35 programas terapéuticos, incluyendo 20 preestablecidos para tratar patologías comunes y un programa autoscam con variación continua de frecuencia. Una de sus grandes ventajas es que permite configurar libremente la intensidad del campo magnético. Además, viene con una banda elástica terapéutica, bolsa de transporte, fuente de alimentación y manual de uso en varios idiomas. Y por último, continuando con nuestro top 1 de hoy, encontramos la máquina de magnetoterapia E-Tech Medical Division. La magnetoterapia E-Tech Medical Division tiene un precio actual que ronda los 500 euros y se trata de un dispositivo de baja frecuencia con 46 programas terapéuticos preestablecidos, basados en los últimos ensayos clínicos. Tiene dos canales de salida independientes, lo que permite realizar diferentes tratamientos simultáneamente. Su pantalla color y una intensidad de hasta 150 gauss por canal lo hacen destacar. Además, incluye bandas elásticas terapéuticas, fuente de alimentación médica, manual de uso y una práctica bolsa de transporte. Y antes de finalizar también, destacar que es completamente recomendable consultar a tu médico, profesional sanitario, etc. antes de usar este tipo de dispositivos. Así que para concluir y tras haber analizado todos los productos de hoy, podemos afirmar que la mejor elección depende de tu presupuesto y de tus necesidades. Así que nada, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo y hasta la próxima.